Yo no voy a entrar en los detalles, voy a ir al grueso del tema, porque si no, nos perdemos en los detalles y no entendemos lo que está pasando. Miren ustedes, señoras y señores, lo primero que tengo que decir es que la cobardía y la insignificancia de los golpistas que está quedando de manifiesto es realmente asombrosa. Es que uno, lo primero que se tiene que preguntar es ¿cómo es posible que estos mindundis, estos cobardes, que todos ahora diciendo sálvese quien pueda, que no tienen ni un mínimo de decencia moral ni de defensa de lo que se supone que están defendiendo, ¿cómo han podido poner contra las cuerdas a una nación como España? Pues mira, solo por una razón, porque el gobierno que tenían enfrente era más cobarde y más insignificante que ellos, solo por eso. Fíjense ustedes, estos miserables diciendo no, que yo no estaba, que yo no quería, que yo no sabía, que no se hizo. Coño, comparese ustedes con lo que ocurrió en el juicio del 23F, el señor Milán del Bosch, diciendo sí señor, yo di el golpe. Y además eximo a todos los que, por estas y estas razones, y yo eximo a la gente que me siguió porque lo hicieron cumpliendo mis órdenes. Yo soy el responsable, yo soy el que dio el golpe de Estado, o pretendí dar el golpe de Estado del 23F. Y estos mierdas escondiéndose debajo del banco, y estos tíos han puesto en jaque a España, pero qué gobierno de mierda teníamos en España para que esta basura lo haya podido poner en jaque. Es que verdaderamente, es que no lo entiendo, no hay por dónde cogerlo, por no hablar entre ellos mismos. Me dice el señor Puigdemont, que hace ya unas semanas, el señor Junqueras, comparándose con Seneca o con Cicerón, diciendo yo que pude escapar y no lo hice, como el mierda de Puigdemont, que salió corriendo, etc. Pero bueno, y tú estás negando ahora todo, eres un cobarde, ¿por qué no hacéis como Vilán del Bosch? Y decís, sí señor, a ver Junqueras, ¿por qué no dices sí? Yo quiero la independencia de Cataluña, y hemos dado un golpe porque queríamos la independencia de Cataluña, y la gente la engañamos, y la sacamos a la calle engañada, porque queríamos esto, porque creíamos que era un bien mayor para Cataluña. ¿A qué no tenéis lo que hay que tener? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, es evidente, es evidente que estos señores están tratando, en vano, de luego montar, ir al Tribunal de Derechos Humanos y no sé qué y no sé cuántos. Para empezar, creo que no lo van a conseguir, porque la verdad es que el Tribunal Supremo lo está haciendo de maravilla y no les está dejando ningún resquicio. Vamos, por estar haciendo de maravilla, llega a hacer cosas que yo no las hubiera hecho, pero ellos lo saben mejor lo que tienen que hacer de dejarles llevar los lazos amarillos y cosas de ese tipo, que Vox había puesto a ello. Bueno, esto, no sé lo que va a hacer el Tribunal de Derechos Humanos. Ningún país, ningún gobierno, acata las decisiones de este tribunal. A ver si lo tenemos claro. Es decir, que aun suponiendo que estos fueran ahí, y el tribunal este, que deja muchísimo que desear, muchísimo que desear, opina como opinaron los jueces alemanes, unos jueces alemanes de pueblo, que Puigdemont no había que extraditarlo. Mandanarícese, unos jueces alemanes, ellos que llevaron 5 millones de personas a las cámaras de gas, los jueces alemanes, que hacéis en tiempos de Hitler, desgraciados, y ahora decís que este tiene unos jueces de pueblo, que el Puigdemont hay que soltarlo. Hombre, por Dios. Bueno, quiero decir, si hay un gobierno digno, después, espero que si lo haya, un gobierno de la derecha, sea quien sea quien está al frente, el señor Casado, o quien esté, bueno, que vamos, que si el tribunal este dice que no han sido bien juzgados, y no sé qué, no sé cuánto, que los manden a hacer gárgaras, porque es que es lo que tienen que hacer, porque estos tíos, nadie, nadie, nadie les hace caso, sobre todo cuando estamos hablando de temas que afectan a la unidad nacional. Porque luego dice este otro miserable, dice, no, es que los deseos del pueblo, no sé qué ha dicho, están por encima de la ley. La democracia está por encima de la ley. Vamos a ver, para empezar, vosotros no sabéis lo que es la democracia. Vosotros sois unos totalitarios nazis, que estáis persiguiendo a muerte, a los que no opinan sobre vosotros. Es decir, no tenéis derecho a hablar de democracia, porque sois unos nazis, de vía estrecha, claro, naturalmente, porque los nazis, hubieran reaccionado ante un juicio de esto con mucha magallardía que vosotros, que esos son los cobardes. Pero, eso, eso, eso por un lado. Pero, es que, por otro lado, es que, vamos a ver, es que no sabes que en todas las constituciones europeas, claro, nosotros tenemos un problema gravísimo con la constitución. Claro, es que la constitución del 78, señoras y señores, ha destruido la convivencia, la concordia y la solidaridad en todos los ámbitos de la vía nacional. Lejos de haber sido un elemento integrador de la concordia, ha sido el gran destructor de la paz social. Es una auténtica basura. Pero no voy a entrar en ello ahora, solamente decir una cosa, que en todas las constituciones europeas, no están permitidos los partidos que intentan romper la unidad nacional. Están proscritos total y absolutamente. Y en esta constitución de basura que nos impusieron a los españoles, gracias a los medios de comunicación que estaban con ellos, y que tantos fueron beneficiados, aunque luego despilfarraron el dinero, y están todos en la ruina. Bien, miren ustedes, en la constitución española, no solo es que esta es la única constitución del mundo, tanto democrático como no democrático, que permite que haya partidos cuya seña de identidad sea la destrucción de la nación. Pero es que es peor todavía. Estamos tan locos, están tan locos los padres de la transición, que como decía mi amigo Camilo José Cela, si hubieran tenido vergüenza y o no se habrían pegado un tiro, empezando por Suárez, que es el culpable principal, porque era el jefe de gobierno en aquel momento, bueno, es que los votos de los votantes, y valga la redundancia, separatistas, es decir, nacionalistas, valen cinco veces más, eso es la ley electoral, que tanto monta, monta tanto, que los de los no nacionalistas. Pero, ¿en dónde se ha visto eso? Pues esa es la...